¡México! Opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador protestaron en el monumental Zócalo de Ciudad de México. En la multitudinaria concentración también exigieron transparencia en las elecciones que se realizarán el 2 de junio. Esto ocurría mientras la oficialista Claudia Cheinbaún formalizaba su candidatura presidencial. La nueva etapa de la cuarta transformación viene el rostro de mujeres. El presidente mexicano restó importancia a la movilización en su contra y dijo que sus adversarios defienden la corrupción. Opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador protestaron en el monumental Zócalo de Ciudad de México. En la multitudinaria concentración también exigieron transparencia en las elecciones que se realizarán el 2 de junio. Esto ocurría mientras la oficialista Claudia Cheinbaún formalizaba su candidatura presidencial. La nueva etapa de la cuarta transformación viene el rostro de mujeres. El presidente mexicano restó importancia a la movilización en su contra y dijo que sus adversarios defienden la corrupción.